El Barça apuesta fuerte por Gonzalo Higuaín. Según informan desde Italia, el Barça habría ofrecido de forma inicial 55 millones por el delantero. El Nápoles, que no está por la labor de vender al jugador, pide 70 millones por la estrella argentina. En la pasada campaña, Higuaín marcó 24 goles en 40 partidos. Veremos cómo avanza el culebrón.